VALES QUE LOS MENOS VALES QUE LOS MENOS Y ESCOBA Ahora, ahora, ahora la calor Dí algo, para los golgonitas Estamos grabando Saludos, sumanos Te gusta menos, rebota tío Habla Uhhh En Ross Yo trabajaba para Ross No, no, no Venga, diga algo para los golgonitas Están viendo Ya, ah No se me ocurre nada ahora Vente al papa Eso, la felicidad Es verdad, carayas, tío Estuvimos hasta las 4, largamos una hora Que acabé yo a las 6 de la mañana Y no viniste, jodiga Tuviste una jodida hecha Es de cerrar